Facebook. Diego, abrazo. Alfredo, ¿cómo estás? Saludos. Me da mucho gusto que se te haga muy interesante el contenido. Maribel, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Toda la gente que nos está empezando a sintonizar. Qué gusto tenerlos acá en otro programa del billetazo. ¿Qué tenemos esperado para hoy? ¿Qué tenemos preparado? Vamos a estar hablando primero un poco de Rusia y Ucrania. Creo que ya lo he estado mencionando en mis diferentes programas que salgo en la tele, ya lo he platicado bastante, un poco de las implicaciones económicas de todo este conflicto y obviamente, pues bueno, que es una noticia en desarrollo y qué podemos esperar hacia adelante. Entonces vamos a hablar un poquito de eso al principio, del conflicto Rusia y Ucrania. Después vamos a pasar a una noticia al chismecito financiero. ¿Qué tenemos del chismecito financiero el día de hoy, señor productor? Tenemos a la Kardashian. Ajá. Y al Candy, que ya se cambió el nombre. No, ya no sé cómo se llama. G. Se llama G. Se llama G. Por Gisis. Porque se andan divorciando, ¿cómo ves? Se andan divorciando Kim Kardashian y G. O Kanye West. Sí. Y hay temas de lana. Hay temas de lana. Como siempre en cualquier divorcio hay temas de lana. Como siempre hay temas de lana, hay temas de el famoso prenup, que es el acuerdo prematrimonial. Que ya ves que los famosos siempre hacen cosas bien extrañas con esos acuerdos. Hacen cosas bien extrañas. Entonces, gente, yo quiero que se queden hasta esa sección del chismecito financiero porque les vamos a platicar el acuerdo al que llegó Kim Kardashian y Kanye West y los problemones que traen ahorita. No es por dar ideas. No es por dar ideas, ¿eh? Sí, no. Desde luego que no es por dar ideas. Bueno, entonces, eso vamos a hablar en el chismecito financiero. Después vamos a estar reaccionando a los creadores de qué. Del método de ahorro. Ahí te va. Es ayuno financiero. Ayuno financiero. Si usted quiere saber qué es el ayuno financiero, lo vamos a ver en, lo vamos a ver más adelante en el programa El Billetazo. Tenemos un programón el día de hoy. Y por último, nada más y nada menos que en el consultorio del dinero vamos a tener a un invitado muy especial. Un invitado muy especial en el consultorio del dinero. Nada más y nada menos me voy a apoyar porque su apellido todavía no me lo aprendo. Simón Cobrosi. Simón Cobrosi, señoras y señores, vamos a tenerlo enlazado directamente aquí en el billetazo. Para los que no saben quién es Simón Cobrosi. Simón Cobrosi es el ganador del departamento. Es el ganador del giveaway que hicimos la semana pasada para los que no se enteraron. Que regalamos un giveaway, un giveaway, que regalamos un departamento y Simón se lo ganó. Lo vamos a tener aquí en el programa. Vamos a estar platicando con él, conocerlo, qué va a hacer con el departamento y muchas cosas más. Señoras y señores, aquí en el billetazo. ¿Cómo ves, señor productor? Tenemos un tremendo programa. Programón. Oye, ¿qué crees que haya pensado toda esta semana? Ya pasó una semana desde que se lo ganó. ¿Qué crees? Bueno, un poquito menos de una semana. ¿Qué crees que haya pensado en todos estos días? Bueno, no sé. Yo no hubiera dormido. No, no duermes toda la semana. Empiezas a maquinar, empiezas a maquinar de, bueno, a ver, lo rento, lo vendo, se lo doy a mi hermana. Oye, que por cierto, Simón, un fuerte abrazo a tu hermana que me contactó inmediatamente te lo ganaste y no lo podía creer. No lo podía creer. Me da mucho gusto, bueno, pues que lo vayan a disfrutar en familia o que, bueno, ahorita le vamos a preguntar a Simón a ver qué es lo que va a hacer con el departamento. Pero eso hasta la parte final del programa. La parte final del programa. Señoras y señores, estamos dejando el número de cabina ahí en pantalla porque me encantará escucharlos sus opiniones sobre el conflicto en el que estamos entrando. No sé si usted ya vio las noticias, pero ya salió el nuestro presidente a decir que no va a haber impacto de subida de precios en energéticos, incluido la incluida la gasolina e incluida el gas y obviamente la electricidad también. Ya dijo que no va a haber impacto cuando todos los analistas están diciendo que se espera va a haber un impacto. Y es que cómo no va a haber un impacto si Rusia es el segundo productor y exportador de petróleo. Es el segundo a nivel mundial. Lo cual, obviamente, todo este tema de incertidumbre genera especulación y bueno y obviamente afectaciones en la cadena de suministro del petróleo. Ahorita, mientras usted escucha esta transmisión, el petróleo está aumentando casi un 10%. Está en 104 dólares. Escúchenme bien, 104 dólares el barril. Empezamos el año a 70 dólares. 70 dólares. ¿Se acuerda al principio de la pandemia los precios negativos? ¿Se acuerda, señor productor, que andábamos en precios negativos? Que decían que te pagaban para que te lo llevaras. Que te pagaban para que te lo llevaras. Bueno, pues ahora ya estamos en 100 dólares e iniciamos el año en 70. Estamos viendo un incremento impactante. Estamos hablando de un casi 40% en lo que va del año. Y vamos empezando marzo. Y va empezando la guerra. Y va empezando este changarro. 38% el petróleo. Arriba. El peso se está depreciando hoy por hoy 67.67%. En lo que va del año estamos casi tablas, pero en lo que va de un mes, bueno, también un poquito, un poquito tablas. Boris, ¿por qué pasa esto? Y es también importante platicarlo. Obviamente las consecuencias, pero ha tenido bastante volatilidad el peso. A ver, pónganme el... Ah, no, pero ese es en el otro programa. No, pero bueno, el oro se está apreciando 1.38 en lo que va de este día. Este oro, activo, refugio. Bueno, en general, las implicaciones de este conflicto de este conflicto, primero que nada, pues se ven las materias primas más importantes o los commodities relacionados a nivel internacional, que pues en esta zona son muy ricos, como es el gas natural y es el petróleo. Pero no es del todo mala noticia para México el hecho de que el petróleo se aprecia. Al final de cuentas, nosotros somos productores de petróleo gracias a petróleos mexicanos. Entonces, en parte, no son malas noticias. Ahora nuestro petróleo se está vendiendo más caro. Pero esto no quiere decir que no vaya a subir la gasolina. Acuérdense que no consumimos, no producimos toda la gasolina que consumimos. Entonces, acuérdense también que hay un subsidio a la gasolina. Entonces, eso también puede afectar las finanzas públicas. Entonces, el impacto principal o uno de los más importantes que podemos tener en estos tiempos dado este conflicto es principalmente en el tema del valor de los commodities, del precio de los commodities, entre ellos principalmente el petróleo. También, Maurice, pero a ver, es que explícame esto porque no termino por entender. Acuérdense que iniciamos el año con una inflación de cerca del 7%. Y habíamos dicho en este programa y en muchos otros que una parte se debía a la reactivación, ya que la gente ya estaba consumiendo otra vez más. Y por otra parte, el tema de la cadena de suministros. ¿Verdad? Oye, si me estaban mandando cosas de China, pues oye, ya no había tantos buques o los buques se habían hecho muy caros. Resulta el tema de los chips con los autos. Entonces, hay otros equipos que no tienen chips. Entonces, en general, había muchos productos también que estaban escaseando. Entonces, si escasea, sube el precio. Y entonces, eso fue una de las principales razones por las que teníamos inflaciones altas. No nada más en México, en muchos países, inclusive en Estados Unidos. Y Estados Unidos también imprimió como loco dinero con estímulos. Y bueno, pues eso también empujó, ¿verdad? La inflación en Estados Unidos. Bueno, asimismo, como te estoy explicando que se debió, que sucedió este fenómeno inflacionario a principios de este año. Y bueno, pues también algo del año pasado. También es un modelo muy similar a lo que podríamos estar teniendo ahora con el precio de los energéticos, dado el conflicto armado que se está dando del otro lado del mundo. Al ser un importante productor de petróleo, obviamente va a afectar el mercado. Y eso es lo que estamos viendo. Y por eso son estos 10% en un solo día. Y en lo que va del año, los 38%. Tenemos barriles de petróleo cerca, por arriba de los 100 dólares. Moris, ¿esto cómo pinta hacia adelante? Mucho va a depender de cómo se desarrolla el conflicto. ¿Qué tan profundo y grave se hace? Y sobre todo, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Va a ser algo, ahorita platicábamos en el programa ayer, pero platicaba en la tele, que ya se sentaron por primera vez en la frontera con Bielorrusia, ya se sentaron los dos países y acordaron una segunda reunión. Pero no hay nada muy claro. Cuando hoy amanecemos y Rusia ha intensificado los ataques. Obviamente todo esto que les platico afecta al peso mexicano. Todas las monedas del mundo prácticamente se deprecian contra el dólar. Muchos inversionistas internacionales retiran su dinero de activos y de países riesgosos para meterlo en monedas y en activos menos riesgosos. Y por eso se empiezan las depreciaciones de las monedas. Que el peso se ha defendido bastante. Es algo que tenemos que decir. El peso se ha defendido bastante. Pero, pues en lo que va el año, cerca del punto 70% se ha depreciado contra el dólar. Y obviamente, señoras y señores, que yo ya lo he platicado bastante en este programa. Acuérdense cómo terminamos el año con los bancos centrales subiendo la tasa de interés para tratar de frenar la inflación. Bueno, pues esto no les cae nada en gracia. Lo que estamos pasando ahorita, lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, no les cae nada de gracia porque decir, oye, ¿no están viendo que estamos saliendo? Oiga, señor productor, ¿vamos saliendo de la pandemia? Saliendo apenas. Todavía ni salimos completamente, pero ya vamos. Todavía ni salimos de la pandemia y ahora sucede este relajo. Ya no quiero vivir momentos históricos, Moritz. No, en verdad es complicado. Oye, bancos centrales suben tasas de interés para tratar de pelear contra la inflación, pero dada estos eventos, pues es probable que no se logre contener la inflación. ¿Qué va a suceder? ¿Va a subir todo? Pues sí, güey, pero van a volver a subir las tasas y eso va a afectar la lenta reactivación que ya llevábamos. De por sí era lenta. Ahora, si siguen subiendo las tasas de interés, va a ser todavía más lenta. Oye, pero... No, 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 ni me hagas nada. Ya me enojé. Como dirían allá en Ciudad de México, en un programa de allá. Pues si sube el precio de la gasolina, a los que tenemos carro no nos afecta. Que se preocupen los que tienen carro, ¿no? Pues sí, pero no es nada más eso, güey. No es nada más eso. A ver, tú dime por qué no es nada más eso. Pues porque la gasolina también lo ocupan los negocios para transportar las cosas. Pues claro. Entonces, si a ellos les sale más caro transportar las cosas... Después los precios van a subir. Sí. Entonces no es nada más la gente que usa el carro. Oye, como en un programa de por allá también. No, pues subió el tipo de cambio. Pues a nosotros, ¿qué nos afecta si nosotros no gastamos en dólares? Si tú no gastas en dólares, no te afecta. ¿Usas dólares tú, Dani? ¿En tu día a día? No. Entonces, ¿qué te valga madre? Ah, pues bueno. No, hombre, qué relajo. Bueno, entonces, pues ese es un poco del tema tasas de interés, inflación. Van a ser... ¿Se acuerdan que yo les dije, es más? Yo les dije en diciembre. Les dije... Es más, señor productor, usted no me va a dejar mentir. ¿Cuál fue la palabra que les dije? La palabra más importante del 2022, ¿cuál va a ser? Inflación. Correcto. Y lo va a seguir siendo. No, Maurice, la palabra más importante es Ucrania. De mí se acuerda. Espérate. Espérate tantito. Espérense tantito. Espérense tantito. Es este alarmante, en verdad, esto que estamos viendo. Y fíjate que mucha gente está consciente. Ayer pusiste un tuit de examen de cuál es la palabra más importante en el tema de las finanzas. Y hubo varia gente que puso inflación. La inflación, señoras y señores, es el gran villano de las finanzas. El gran villano. Porque es el que se está comiendo poco a poco tu dinero. Por eso es el villano. Y es invisible. Es lo peor de todo. Bueno. Nada más se hace visible cuando estás en el súper, ¿vale? Cuando vas a pagar la gasolina. Ahí es cuando se hace evidente. Como viste esta imagen de una... No creo que... Si era una chava o un chavo que tenía su carrito del súper, tenía bien poquitas cosas. Y dice, gracias a la inflación, así se ven 600 pesos de despensa. Sí. Que también llevaba galletas y eso. Sácaselas, mija. Pero está bien interesante ir tomando. Ese es un ejercicio que deberíamos hacer. Ir tomando fotos. Oye. En el 2010, imagínate. No, pues esta es la foto. Estos son 100 pesos, güey. Súper. Y luego, 2015. Y luego, 2020. Y así te la vas llevando. Como con las papitas. Que salen fotos de repente que costaban 3 pesos antes y ahorita cuestan 20. No manches. Oye. Estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y quería comprar unos panditas. Unos panditas. Me encantan los panditas. Los panditas son, yo creo que, de mi dulce favorito. Oye, compré unos panditas. Un agua mineral. Panditas, agua mineral y una botella de agua. Ok. Oye, 70 bolas. No, hombre. Dije, ¿qué? Espérate. No. Los panditas están carísimos. Oye, quiero una bolsita, no una acción de panditas. Sí. No manches. No, hombre. Para eso. Para eso que relajo. De hecho, ¿te acuerdas que el año pasado me decías el rey del gasto hormiga? Porque siempre compraba papas y dulces y así. Ya los dejé de comprar. No porque quisiera ser saludable, porque ya está muy caro. Está carísimo. Sí. Ya dejé de comer eso. De hecho, uno de los incentivos que mete el gobierno para que la gente deje de comer esas cosas, pues es que les mete un impuesto muy alto. Sí. Entonces, en realidad, tú lo que estás comprando, o sea, ¿por qué están tan caros muchos de esos productos chatarra? Pues porque tienen un impuesto altísimo. Ya ni unas papitas puede disfrutar a gusto. Pues bueno, es que es puro mugrero, además. Pero aunando un poquito lo que decía ahorita de por qué la inflación es el gran villano también, porque la gente para proteger su dinero muchas veces invierte en instrumentos de deuda, de renta fija, que los instrumentos de deuda, pues en teoría son los más seguros. El problema es que como su nombre lo dice, es renta fija. Tú fijas tu dinero con un rendimiento. Voy a decir un número, un 5%. O lo que están dando ahorita los CETES, que son 6. Están dando el 6. Entonces, tú lo fijas. Entonces, imagínate, Dani, tú inviertes en CETES a un año y te da el 6%. Pero la inflación no está fija, papá. No. Esa va subiendo y bajando. Entonces, por eso también se llama el gran villano, porque aun y cuando inviertes, se come tu rendimiento, obviamente. Entonces, si tú fijaste este plazo de un año y la inflación rebasa, o imagínate que la inflación y por todo el año se queda por ahí del 7, 8%, ya le perdiste. No nada más no ganaste, perdiste. Y los que no invirtieron, peor. Todavía más. Todavía más. Entonces, es en verdad un tema, es a lo que los macroeconomistas se dedican todo el tiempo, pues a estar teniendo la inflación en la raya. Y bueno, pues es el principal mandato del Banco de México. Luchar contra ahí. Entonces, bueno, pues este es un poco de las principales consecuencias. Ya lo mencionamos, temas de cadena. Bueno, y creo que no lo mencioné también, en general, un efecto contagio. ¿Qué es un efecto contagio financiero? Hoy dices, bueno, México, qué tanto tiene relación con Rusia. ¿Qué tanto les vendemos? Pues bueno, no compramos vodka ya. Pero no es nada más eso, es un efecto contagio, ¿verdad? Que el efecto contagio se puede dar a nivel financiero, de capital, o se puede dar a nivel comercial, justo en las cadenas de suministro. Porque entonces, deja tú Rusia, ¿verdad? La Unión Europea. Si la Unión Europea se mete en problemas, ahora después imagínate que Estados Unidos también. Y ahí, pues ya hay una liga directa. Entonces, este es el efecto contagio. ¿Qué tanto se va a contagiar? Depende mucho del conflicto. O sea, de la duración, justamente lo platicaba ahorita. Y desde luego, la gravedad. Yo les voy a decir algo. A mí me impresiona que cada día que pasa, yo veo este conflicto cada vez más grave. Cada vez más grave. Cada vez más, hay más actores que interactúan en esa guerra. Además de actores, cada vez más grave. O sea, yo no veo a Putin viéndose a la cara en un futuro con los otros líderes del mundo. O sea, está siendo tal el aislamiento que yo creo que es el inicio del final de Vladimir Putin. Sí. Yo creo que es el inicio del final de este güey. No lo veo quedándose, ¿verdad? Ya, oigan, bueno, ya, este, invadimos, pero ya, vámonos para atrás. Y, oigan, como andábamos, ¿no? Cada quien sus cubas. Cada quien sus cubas. No. Yo creo que la jugada y que debería de hacer es ceder el poder a alguien más y que sea su... Su... Su títere. Su títere. Pero bueno. Entonces, ya lo dijimos. Los principales impactos del conflicto de Ucrania y Rusia en México. Tema de precios de los commodities, principalmente el petróleo, que en un solo día se está apreciando 10%. Ya rebasó los 100 dólares. El día de hoy lo está haciendo. Tema número uno. Tema número dos. Depreciación del precio contra el dólar. Del peso contra el dólar. Depreciación del peso contra el dólar. ¿Por qué? Porque otra vez los inversionistas, la incertidumbre no le juega a favor a un mercado emergente, a un país emergente, pues con un riesgo mayor considerable a otros países o otras monedas, como es el dólar. Cadena de suministros, costos de materias primas, precios de materias primas, como es el petróleo y el gas natural. Y bueno, como todo esto juega en un mundo globalizado y cómo impacta la inflación y las decisiones de tasa de interés que los gobiernos y bancos centrales apenas estaban tratando de controlar y ahora les dejan caer con todo esto. Nos está diciendo aquí, Gilberto, el tema de las criptos. A las criptos no les fue nada bien también. A las criptos no les fue nada bien. Déjenme les doy el dato exacto. Las criptos, sé que cayeron y luego se recuperaron algo. Sí, ayer 10% arriba, pero después de hoy 5%. Hoy está casi 6% arriba. Pero después de un verano, de un invierno muy grande, desde noviembre que van cayendo. ¿Verdad? Pero bueno, señoras y señores, eso fue. A ver, ¿qué dicen aquí? Yo soy director de Supply Chain, que hay suministros. Ya nos está impactando la disponibilidad y costos de materiales como el acero, titanio y cobre. El acero está carísimo, oiga. El acero está carísimo. Y sí, ahí están. Los commodities empiezan a ir para arriba. Parte de la inflación, hijo. Las materias primas se van para arriba. Híjole, pues es un efecto cadena. Esperemos que no dure tanto esta... El problema es que la maraña de este conflicto geopolítico es enorme y de históricos muy largos. Aquel que busque entender esta situación ahorita es complicado. No creo que lo logre. Pero bueno, vamos a la siguiente sección. Vamos a cambiar por completo el mood y vamos a hablar... Vamos a un corte y luego volvemos con el chismecito financiero. Volvemos. Decía que iba a ser un delincuente en potencia, que... Todo lo que te puedas imaginar. ¿Qué fuérate, güey? Entonces le dice el psicólogo, me dan lástima. Arrancando un nuevo episodio de Dimes y Billetes. Nayo Escobar. Empresario. Músico. ¿Qué más? Vividor de la vida. Vividor de la vida. Me encanta, me apasiona vivir. Tienes una historia de emprendimiento, güey, brutal, güey. Entonces yo me obsesioné porque yo veía que ellos tenían una gran corporación, una empresa grande, un... Y yo decía, yo quiero ser como los E-Wheel Corporation. A los 14 años. A los 14 años. Y estaba en una racha en mi vida en la que tenía, traía mucha rebeldía. Me dice, mi papá, ya no te voy a pagar una carrera. Tú no naciste para estudiar. Era también una forma, ¿no? De decirle, yo contra el mundo, ¿verdad? A ver, toda la gente que apostó en mi contra, algún día les voy a dar en la mano. Inconscientemente, sí. Pero lo que más pesaba dentro de todo mi comportamiento era el agradarle a mi papá. Y estamos de vuelta con el chismecito, el chismecito financiero. Híjole, veníamos saliendo de febrero, señor productor. Y los temas de finanzas en pareja no dejan de llegar. No. A ver, platícanos. ¿Qué pasó, güey? Pues resulta que la Kim, ya, amiga. Kim Kardashian. Sí, se quiere divorciar. Bueno, desde el año pasado. ¿Es la reina de las Kardashians o no? Sí, yo creo que sí. No es mi favorita, pero sí es la reina. ¿Quién es tu favorita? Híjole, es que está difícil escoger. Híjole. ¿Cuál es la tuya? No, no las conozco a todas. Es que no se dice, no se dice eso. No, pero resulta que el año pasado se empezó a divorciar de Kanye. De Kanye West. De Kanye West, ¿verdad? Que ahora ya no se llama Kanye West. Ahora se llama Yee. Se llama Yee. Yee. ¿Por qué? Pregúntale a él. Su negocio de tenis de Yeezy's vale dos billones de dólares. ¿Qué? El negocio de Yeezy's de Kanye West vale dos billones. B con B. Billones. Resulta que se empezaban a divorciar el año pasado. Sí, sí, ya se habían separado. De hecho, ¿con quién está saliendo Kim ahorita? Con, fíjate que ese número no sé, pero ahorita te lo conseguimos. Anda saliendo con alguien, según yo. Pero bueno, entonces empezaron el divorcio el año pasado. El proceso. Híjole, estos divorcios son un relajo. ¿Con quién era? Pete Davidson. Estos divorcios son un relajo. A ver, ¿y luego? Entonces, resulta que se cuenta por ahí, por las calles, que ahora el llamado Yee está haciendo el proceso muy largo. O sea, lo está trazando a Derede. Sí. ¿Por qué? Pues resulta que en el acuerdo prenupcial, que ya ves que en Estados Unidos. Este prenup es muy famoso en Estados Unidos. Sí. Que es el acuerdo prenupcial. Pues dice que por cada año que estuvieran casados, le iba a dar un millón de dólares. Cuando se divorciaran. En caso de que se divorciaran. Sí. Los primeros 10 años, o sea, si llegaba a los 10, le iba a dar 10 millones. Llegaron a 7, le tocan 7 millones de dólares. 7 millones de dólares, nada más por esta cláusula. Sí. Que dice que te voy a dar un millón de dólares por cada año que, entre comillas, en caso de que nos divorciáramos, te hubiera hecho perder. Exacto. Ay, güey. A ver, para ahora Yee no es tanto dinero. O sea, para él no es tanto. ¿Cuánto es la fortuna de Kanye West? No sé, pero para que su negocio cueste 2 billones. Sí tiene mucho, ¿eh? A ver, pero tienen ahí los datos, ¿no? ¿Cuánto es la fortuna de Kanye West comparado con el de Kim Kardashian? ¿1 punto qué? 3 billones. Billones. 1.3 billones de dólares. Sí. Es Kanye West. Sí. ¿Y Kim? 900 millones. 900 millones. 900 millones. No, pues sí le saca un... Sí le saca un alguito. ¿Un alguito? No, pues no es nada. Para él no es nada. La borralla que trae en la cartera. Híjole. Y es que esos acuerdos pronunciales... A ver, Jeff Bezos perdió la mitad. La mitad de su fortuna, sí. La mitad de su fortuna se le dio a McKinsey Bezos, ¿verdad? Sí. Ok, ya no se llama McKinsey Bezos, se llama McKinsey... Bezos no le dio, por eso se divorciaron. Bezos no le dio, por eso se divorciaron. Güey, qué impactante. A ver, pero el cálculo está bien interesante. El cálculo que ponen en el print-up. Ajá. Por cada año que me hagas perder, me vas a pagar un millón de dólares. Un millón de dólares. ¿Qué precio pusieras tú cuando te cases, güey? Si yo, o sea, si yo le pusiera esa cláusula a mi esposa de que cuánto te voy a dar... Ajá. No sé, es que está difícil. Güey, son años que no vuelven. Años que no vuelven y que perdiste. Sentimientos que pierdes. Acuérdense del costo de oportunidad. Tú estás con alguien y dejas de andar con alguien más. Ya sé. Pero ¿sabes qué? También en las mujeres es un poco más delicado. Sí. ¿Por qué? Por el tema de los hijos. Bueno, sí. Te voy a poner el caso. Imagínate que una persona se casa a los 20. Una chava se casa a los 27 con su esposo. Pero resulta que este compadre nada más la quería hacer perder el tiempo. Y que, oye, quiero hijos y que no quiere hijos. Y después pasan, ¿qué te gustó? Unos 10 años. Ajá. Pues eran años muy buenos para que ella pudiera tener hijos. Y a eso se vuelve más complicado. Se vuelve más complicado. ¿Cuánto vale eso? No, sí. Un chorro, eh. Está cañón. O sea, para hacer el cálculo de cuánto... El hombre no pasa nada, pero la mujer sí está bien delicado. Sí. Hijo de la... Bueno, yo no los tengo, pero un millón yo creo que estaría bien. ¿Cuántos años tiene Kim Kardashian? Eh... A ver, vamos a ver. ¿Lo tienen? 41 años. 41 años. 41. 44. 41 con 4 hijos. 41 con 4 hijos. Ah, bueno, ella tenía sus hijos. Ya. Sí, cierto. Tuvo varios ahí con... Con él. Con G. Con G. Pero bueno, pues sí tuvo hijos. Pero por eso te digo que es un poco delicado. Es un poco delicado. Eh, para el hombre yo creo que... Pues sí es un... Es menos. Como te decía. Es menos. Sí, puede tener hijos a cualquier edad. Pero yo le pregunto a la gente. Kanye West le pagó un millón de... No, no, no. Acordaron. Acordaron. Todavía no se divorcian. Kanye West... Kim Kardashian y Kanye West acordaron un... Acordaron pagarle un millón de dólares, Kanye a Kim, por cada año que estuvieran juntos en el caso de que se divorciaran. Anduvieron siete años. Entonces Kanye le tiene que pagar siete millones de dólares a Kim solamente por haberle hecho perder el tiempo. ¿Usted cuánto cobraría o cuánto pusiera en el acuerdo prenupcial de monto en caso de que se divorciara? Para que le paguen por año. ¿Tú cuánto pondrías, Maurice? Así que... Así que tú digas, yo con esto, está bien. Es que sabes que también es inclusive hasta delicado poner algo como eso. Es que también esos acuerdos, ¿a quién se le ocurren? Pues estos locos. Estos locos nomás. Patrimonios de papel. Sí. Patrimonios de farándula, de revista. No, pues... Se me hace bien extraño, güey. No, y aparte... Como que si me caso... Si me caso y estoy pensando en eso... No sé, güey. No, no. Hay otras formas. Hay otras cosas en las que sí te tienes que cuidar. Pero así como tal de, oye, pues cada año, papá, y bríncale. Pues no, está duro, ¿no? Aparte no es como que te obligó a casarte. Es como que los dos estábamos de acuerdo en casarnos. Los dos estábamos de acuerdo. Y bueno, la mayoría de los casos. Y si le vamos a meter tiempo aquí, pues los dos sabemos que si en un futuro dejamos de estar juntos, es tiempo a fondo perdido. A fondo perdido. Pero lo perdiste tanto tú como yo. Por eso. No es como que yo estoy viviendo más que tú. Ajá. Pues no. No, no, no. A ver, los dos estamos brincándole aquí con... Digo, para verlo muy monetariamente hablando, es como si cada día uno le está poniendo un dólar, así a la relación. Pues los dos se están poniendo, ¿verdad? Al final no es como que yo puse 100 y tú pusiste 50. No. Los dos vivimos. Los dos disfrutamos. Ya si uno disfrutó más que otro, bueno, pues eso ya es... Eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema. Pero si estaría chido, o sea, ese acuerdo aquí por, imagínate en el caso de que yo me caso y acordamos mi esposa y yo de que ella se va a dedicar a la casa y yo voy a trabajar. Ajá. Ahí sí, yo creo que ahí sí estaría bien. A ver. Porque, evidentemente, no sé, imagínate que duramos estos siete años casados. Ajá. Son siete años que ella no estuvo trabajando. Sí, o sea, hay un costo de oportunidad profesional y biológico para la mujer. Sí. La mujer tiene un costo de oportunidad laboral, profesional y biológico. Laboral, profesional en caso de que decida salir de su carrera profesional, sacrificar, entre comillas, su carrera profesional. Y biológico, obviamente, pues, si tenían pensado tener hijos y no los tuvieron, y ahora se le pasó el tiempo. Sí. Ahora que si los dos trabajaban, ¿por qué te va a pagar? Si los dos trabajaban, pues sí. Ahí sí. Porque si los dos trabajaban, ¿para qué? Te tendría que pagar. Pues sí, no, no hace sentido. Mira, a ver, están poniendo aquí en YouTube que ponen, son ganas de molestar. No es cuestión económica. Considero que es nada más mediático. No sabía que se podía hacer ese acuerdo. Ahora ya tendría acumulado dos millones si fuera cien mil por año. Ay, güey. Si fuera cien mil por año. Entonces fueron veinte años. Son veinte años. Bueno. Lo hubiera hecho, es la pregunta. ¿Y los tendría el otro para pagárselos? Es que ese también es otro tema. Eso también es otro tema. Aquí G, pues, no creo que tenga problema. Yo creo que ahí sí son ganas de molestar. Pero lo que está bien interesante, y la nota, terminábamos con eso, pues era que este güey está largando el hecho de estar largando. O sea, como que hay algo ahí que... Yo les voy a decir algo. Las valuaciones y los patrimonios muchas veces de la gente, acuérdense que no son líquidos. No sé si Gisis no cotiza en bolsa, güey. No. Entonces es privada. Entonces, bueno, pues hay que vender primero la empresa. Sí, muchas veces tienen, por ejemplo, aquí que tenía un, por ejemplo, voy a decir un número, un millón, pero a lo mejor 500 lo tienen propiedades o... Sí, o sea, no tienen líquido. Bueno, pues tienes que, tienes que liquidar. Y si te da, bueno, pues saldo. Y muchas veces, señoras y señores, muchas veces, los montos de las fortunas, que se habla de la gente, no son patrimonio neto. ¿A qué me refiero con patrimonio neto? Que no le restan las deudas. Nada más te suman los activos. A ver, así un cálculo bien rápido. Un terreno de un millón de pesos y un negocio que las acciones valen dos millones. Entonces, eh, fortuna, tres millones. Tres millones. Pero ese no es el valor del patrimonio neto. Porque todavía tengo que seguir pagando el terrenito. Exacto. Oye, mi rey, el terreno no es tuyo. Entonces, el valor del patrimonio neto, o el net worth en inglés, es activos menos pasivos. Lo que tienes menos lo que debes. Supongamos que el terreno sí es de ellos. Pero está hipotecado. Y tiene, este, otras deudas. Imagínate en sus tarjetas, tiene otros créditos, lo que tú gustes y mandes. El valor de la empresa, digo, el valor del patrimonio neto ya no es tan alto como quería. Entonces, bueno, pues, ¿en qué va a quedar todo este tema de Kim Kardashian? La verdad es que no me importa. Quiero, quiero saber qué va a pasar con Ucrania y Rusia. Oye, pero también qué menso. Porque si le va a pagar un millón por cada año que están casados, o sea, no que estén juntos, que están casados, si lo sigue alargando. Sigue alargando. O sea, está dando un tiro en el pie. Apoya aquí la propuesta de la persona que dice que es nada más un tema mediático. Oye, pregunten aquí. Híjole, esta está buena. ¿Para qué haces un acuerdo pensando en si te divorcias? Si haces un acuerdo pensando en si te divorcias, pues, ¿para qué te casas? ¿Para qué te casas? ¿Para qué te casabas, Juan, si ya te habías divorciado? No, es que nadie te había dicho, güey. Este es una gran pregunta. Este es un gran tema. Bueno, ¿para qué haces un prenup, verdad? ¿Para qué haces este acuerdo en caso de que te divorcias? Pues, entonces, ¿para qué te casas? Es como el famoso, pues, ya traes un pie fuera. Bueno, acá la famosa disyuntiva entre bienes mancomunados y bienes separados. Sí estaba esta creencia de, no, pues, bienes mancomunados porque entonces ya te estás como que te quieres divorciar y andas pintando el camino. Pero no necesariamente, también hay muchos temas legales de apoyo y de protección a tu pareja si lo haces por bienes separados. Entonces, no todo es solamente amor, ¿verdad? También hay. Pero bueno, en este caso, pues, sí, claramente estas cláusulas son cláusulas de divorcio, la que está planteando aquí Kim Kardashian. Pero bueno, vamos a la siguiente sección, que es, ¿qué tenemos? Hoy vuelves a reaccionar a un video. A ver, ¿qué vamos a reaccionar? A esto del ayuno financiero. ¿Qué te imaginas con el ayuno financiero? Pues nada, que te aprientas el cinturón y dejas de gastar a lo menso. Pues fíjate, aquí te lo van a explicar completo y nos dices qué opinas. A ver, vamos a ver. He practicado este estilo de vida tacaño por casi toda mi adultez. Estilo de vida tacaño. Hola, cariño. Estoy casado con Denise. Llevamos 28 años de matrimonio. Al gastar menos, mi esposa y yo pudimos retirarnos a los cuarenta y tantos. Jeff siempre ha sido muy austero. Ah, desde el día que lo conocí. Una de las cosas que hacemos con Denise es lo que yo llamo un ayuno financiero. Cuando alguien ve una botella como esta, piensa que vale unos 40 dólares cada una. Una o dos veces al año, nos tomamos una semana en la que no gastamos dinero. Es como una desintoxicación de gastos. El amor estará en el aire cuando ella vea esto. El último día del ayuno financiero, las cosas comienzan a escasear, así que lo que hacemos es usar hasta lo último que queda en la despensa. No necesitas gastar tanto dinero si eres creativo con lo que tienes. Planifico las comidas con las cosas menos costosas que hay en las tiendas de alimentos. Soy un comprador muy cuidadoso. compro lo mejor de lo mejor en ofertas semanales. Pónmele alto ahí. Nada está fuera de alcance. Hay cosas bien interesantes aquí. Lo de la desintoxicación del gasto se me hace súper interesante porque te comprueba que no necesitas estar gastando tanto y que nos podemos adaptar a un estilo de vida sin tanto gasto, ¿verdad? Hay veces creemos, no, es que si no me tomo un café todas las mañanas, pues sírvete el que te sirva en la oficina, papá. Ese soy yo. Ese soy yo. Dijo aquí, gracias a que dejamos de gastar tanto, me pude retirar a los 40. ¿Viste ese dato? A los 40. Es muy temprano. La gente que administra, lo que normalmente pasa, ya lo hemos platicado varias veces, es que ganas más dinero y aumentas tu estilo de vida. Entonces, tu ganancia se queda igual. La ganancia es lo que te queda hasta el final. Una persona que aumenta su ingreso, pero su gasto lo mantiene bien administrado, es una persona que invirtiendo su lana, en una brisa de ojos, va a alcanzar la libertad financiera. De volada. Ese fue el caso de esta persona que platicó. Lo que no comparto tanto, es lo que dice, voy al supermercado a comprar siempre lo más barato. No. Eso sí está demasiado tacaño. No tienes que comprar todo lo más barato. Tienes que saber priorizar. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cómo qué? Un ejemplo. De hecho, a mí me pasa cuando voy al super. Oye, por decirte algo, la pasta. O el queso. El queso panela. O el queso de hebra, este que es bien rico con las quesadillas. Uy, sí. Yo no compro el más barato. Porque me encanta, güey. No sabes cómo disfruto una quesadilla con ese queso, güey. Pues sí, me voy un poco más caro en ese queso. Pero, por ejemplo, la pasta a mí me vale madre. Pues no compro la mejor pasta, compro una un poquito más baja. A eso le da el sabor como lo preparas. Como lo preparas. Entonces, a eso yo le llamo priorizar. No solamente ver precio. Esa es la diferencia entre una persona tacaña y una persona consciente. Una persona tacaña es como esta persona que solamente está viendo cómo gasto menos dinero. Cómo gasto menos dinero. Menos dinero. Menos dinero. Menos dinero. Y deja de ver el valor que le está dando eso que está comprando. Y se enfoca solamente en el precio. Obviamente, siempre vas a comprar lo menos, lo que te cuesta menos. Pero bueno, igual no estás obteniendo el valor total que tú quieres o que tú necesitas o que te gusta. Una persona consciente no se fija en precio, se fija en valor. Esto que voy a comprar, ¿qué valor me va a dar a mí? De hecho, el celular es un gran ejemplo. Si yo me hubiera ido por el celular más barato, oye, perdón, el celular más barato a mí que yo lo utilizo mucho para mi negocio, no me va a dar lo que necesito. No me está dando el valor que necesito. Entonces, oye, ¿no me compro el celular más barato? No, pues no. Pero yo obtengo el valor que necesito. Y con eso estoy bien. Pero obviamente, soy muy objetivo y muy cuidadoso de el valor que me están dando las cosas. Porque luego la gente dice, no, todo me da un chorro de valor y entonces quiero estar comprando todo. Pues no. Y mira lo que dice Flor, bien importante. Además, en el alimento no puedes estar así. No puedes estar así. Si la comparación es, por ejemplo, en alimentos procesados, ¿verdad? Que te salen más caro. Bueno, pues, oye, pues cómprate los aguacates y prepárate el guacamole en lugar de, en lugar de comprar el guacamole ya hecho. Pues ahí sí te ahorras una lana. Pero no está sacrificando calidad. ¿Sí me explico? Incluso es hasta mejor que lo hagas tú. Incluso es hasta mejor. Entonces, otra vez volvemos. Valor. Una persona consciente es una persona que ve valor y es obviamente consciente de los recursos y de que prioriza sus compras. Una persona tacaña solamente está viendo precio. güey, ¿cómo me enoja la gente? Yo no tolero a la gente tacaña. Oye, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo, yo vivo con roomies, ¿verdad? Tengo dos roomies y siempre íbamos, vivimos en una zona buena. Entonces, en los super sí son más caros, ¿verdad? Entonces, gastábamos un chorro en super. En super gastábamos un chorro de entre todos. Y un día yo les dije, oigan, podemos ir al centro y nos sale mucho más barato las verduras, la carne y todo. De que, no, es que está bien lejos y que no sé qué. Y yo, vamos, nos vamos a ahorrar. Vamos, vamos, vamos. Así les estuve chingando una semana y fuimos. O sea, de 1,200 pesos que nos gastábamos en super para una semana, con 600 pesos la hicimos. Fuimos más lejos, nos tardamos más. Tuvimos que pagar la gasolina de nuestro roomie que tiene el carro. Pero nos salió mucho más barato a todos. Ahí no eres una persona tacaña. Eres una persona consciente. Porque estoy seguro que no sacrificaste la calidad de los productos que estabas comprando. Inclusive hasta hacer eso en muchos de los alimentos y cosas que guardamos en nuestra alacena que no caducan tan fácil, tan rápido, pues es buenísimo. Oye, ya te almacenas, ya compras, este, no sé, ya tienes, ya tienes producto, obviamente frutas y verduras, obviamente no, obviamente proteínas, bueno, lo que puedas conseguir congelado, pues sí, pero muchas otras cosas, ya las tienes ahí listas y ya, ya compraste para uno, dos o hasta tres meses y te salió barato. Supiste priorizar, fuiste consciente del dinero que tenías y para eso dijiste aquí me está saliendo más caro, mejor voy para allá, pero no sacrificaste. Ser tacaño es estrictamente todo lo que me salga más barato, aún y cuando sacrifique calidad y en la comida es bien delicado hacer eso. Porque la calidad de los productos también te puede afectar en la salud. Claro, entonces aprendamos a ver valor en nuestras compras y no solamente precio. ¿yo sabes en qué cosas no escatimo? ¿En qué? Por ejemplo, unos zapatos, que unos zapatos me van a acompañar todos los días, me voy a estar para arriba y para abajo. ¿Te acuerdas de lo que platicamos la diferencia entre caro y costoso? Sí. Que caro era algo pues que no te daba el valor o el beneficio dado el precio. Y algo costoso era algo que pues, o sea, cuesta mucho dinero, pero te aporta la calidad y el valor. Te da la calidad y el valor. Entonces, por eso no comparto todo, pero me gusta mucho lo que estoy viendo en este caso y también estoy viendo, ¿te acuerdas del episodio que grabamos con Alejandro Kazuga? Sí. El japonés, para los que no han visto ese episodio de Dimes y Billetes, gente, tienen que correr a verlo. Finanzas a la japonesa en Dimes y Billetes y justamente nos platicaba Alejandro que él iba, chéquense esto, iba el sábado al supermercado a ver las promociones. No compraba nada. Nada más a ver. Nada más a ver. Con lo que había visto hacia su plan el sábado en la noche. Y después el domingo con su esposa iba al súper ya con el plan dadas las promociones que vio. Compraba, pero compraba solamente para una semana. Después, para el sábado, su refrigerador debería estar vacío. Y bien comido. Oye, es que no se me antoja. Cómetelo. Ahí está. Ya lo compraste. A la otra lo compres. No compres tanto. Y eso me gustó también aquí que lo vi. Oye, ¿tienes ahí todavía vino? Tómate el vino. Me dice que vas a comprar otro. Oye, te sobró créeme cacahuate. Cómetela. Te sobró pan. Utilízalo en tu desayuno. Exprimir al máximo nuestro billete. Eso es algo muy chido. Y a mí me pasaba un chorro cuando si vivía completamente solo que las cosas se quedaban en el refri y se echaban a perder y siempre decía es que ¿por qué sigo comprando esto si siempre se me echa a perder a la mitad? Literal. ¿Por qué? No vayan al súper con hambre. Ese es el problema. Luego compramos de más. Pero bueno, yo creo que ya terminamos y se nos fue. Pero creo que lo contrarreamos muy bien. Vamos a seguirlo viendo. Me gustó mucho. Hay que seguirlo viendo en los próximos billetazos porque creo que hay muchísima carnita. No manches. En cinco minutos le sacamos en cinco minutos le sacamos muchísimo. Muy bien. Vamos. Vamos a una pausa. Una pausa y volvemos. Señoras y señores, tenemos aquí el programa a Simón, el ganador del departamento. Vamos a platicar con él aquí en vivo en el consultorio del dinero dentro del billetazo. Volvemos. Decía que iba a ser un delincuente en potencia que todo lo que te puedas imaginar. Entonces le dice el psicólogo, me dan lástima. Arrancando un nuevo episodio de Dimes y Billetes. Nayo Escobar, empresario, músico. ¿Qué más? Vividor de la vida. Vividor de la vida. Me encanta, me apasiona vivir. Tienes una historia de emprendimiento, güey, brutal, güey. Yo me obsesioné porque yo veía que ellos tenían una gran corporación, una empresa grande. Yo decía, yo quiero ser como los E-Wheel Corporation. A los 14 años. A los 14 años. Y estaba en una racha de mi vida en la que traía mucha rebeldía. Me dice mi papá, ya no te voy a pagar una carrera. Tú no naciste para estudiar. Era también una forma de decirle, yo contra el mundo, ¿verdad? A ver, toda la gente que apostó en mi contra, algún día les voy a dar en la mano. Inconscientemente sí, pero lo que más pesaba dentro de todo mi comportamiento era el agradarle a mi papá. Señoras y señores, estamos de vuelta en el consultorio del dinero. Oigan, me veo muy quemado, ¿no? Está muy, me veo muy blanco. A ver, ahorita le van a bajar aquí porque parece como si no me fui de vacaciones. Ahí estamos. Ahí está. Gente, estamos en el consultorio del dinero y tenemos a un invitado muy especial. A ver, si me lo pueden transferir aquí a cabina. Bueno, bueno. Hola. Simón, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien también. Señoras y señores, tenemos aquí en el programa a Simón Cobrosi. ¿Se dice sí tu apellido? Sí, 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 exacto. Cobrosi. Simón, ¿cómo estás? Para que la gente sepa, Simón es el ganador del departamento que dimos la semana pasada. Simón, ¿qué onda? Ya fueron unos días después. ¿Cómo has visto el tema? No, no, ya estaba el primer día la verdad, o sea, con mucho nerviosismo cuando me enteré, la verdad, no me lo creía. Ya ahorita pasando los días y ya más, como que se hace más real. Oye, ¿qué te dijeron, qué le dijiste a tus papás? No, mi mamá estaba muy contenta, mi mamá como que al principio no lo creía muy bien. La verdad, como que es muy nuevo para mis padres como todo esto de los Kiva, güey. Por el amor de Dios, güey, no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado si yo hubiera llegado un día con mis papás y les digo, jefes, me gané un depa. Sí, no, no. Me han dicho, güey, estás loco, güey, o sea, ¿qué? No, no, no. ¿Cómo los convenciste? O sea, ¿cómo? Me imagino que primero te dijeron, Simón, sí, 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 claro. Sí, exacto. Bueno, mi mamá como que todavía, mi papá estaba de que, como, mira, a ver, bien, o sea, luego le mostré cómo fue, que me llamaron por videollamada. Dijeron, lo están estafando, lo han de estar yendo, lo están estafando. Digo, no se lo creía, al principio, es muy nuevo, o sea, mi papá no tiene mi Instagram, no sabe nada, no, no, no sabe lo que es un giveaway, como, muy nuevo para todo eso y le dije, no, concursas, una publicación, más o menos me comenté todo y después le mostré que me marcaron, que me escribieron al día siguiente, o sea, sí, entonces, wow, ok, y ahí lo empezó a ver más. Y ya te creyeron, o sea, ya te creen. Ya, ahora la mamá de Simón le dice, ahora, pues ya, pues vámonos, rúmbale. Ya tienes departamento, papá, pues vámonos. No, Simón, qué chido, este, qué fregón, digo, fue, ha sido toda una, fue, fue toda una odisea, este, la forma en que nos juntamos, eh, la desarrolladora, Pop Investments, eh, la house, y, y yo para, para armar este, este departamento, que es un, un departamento, pues es un desarrollo muy bonito, que se va apenas a empezar a, a construir, pero bueno, pues oye, que te digan, te ganaste un departamento, no unos boletos para ver a Bad Bunny, pues qué te digo, ¿no? Ay, se me hace que lo perdimos, ¿va? Sí, colgó, pero ahí va, ahí va de regreso. A ver, ahí va. Güey, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubieran dicho tus gemes, güey? No, mis papás se desmayan. Te están estafando, güey. Sí, te estafaron. No voy a saber tu tarjeta. No sé. Busón de voz. La llamada se cobrará al término. A ver. Sí, verdad, oye, no, no me había puesto a pensar eso, que, que hubieran dicho mis papás. Que hubieran dicho mis papás, si llego un día y les digo, ahí está, ¿no? ¿Bueno, bueno? Sí. Ahí estás, ahí estás de regreso. Sí, se cortó. Sí. Oye, no, sí, te platicaba, este, pues, ha sido todo un camino, fue todo un, un rollo logísticamente hablando, eh, la plata, el que esté, el que esté lista la plataforma, todo el tema legal, todo el aterrizar la dinámica, en realidad fue un trabajo de muy poco tiempo, y fue, híjola, pues fue todo una, fue toda una travesía, y no dejaba de pensar, dije, híjola, quién va a ser el afortunado o la afortunada de, de, de llevárselo, y, y pues qué fregón, Simón, me da, me da mucho gusto que, que lo hayas ganado, platícanos, qué, o sea, cómo, qué has hecho desde que ganaste, la verdad que el día que, que estaba, lo de la, con la videollamada, eh, después de ahí como que, no me lo seguía creyendo, cuando ya cortamos, y seguimos, o sea, me quedé con mi novia, porque estaba en ese momento con ella, dijo, no, no me lo creo, o sea, porque, en el momento que me dijeron, tenemos el número aquí, le vamos a marcar, pero, no esperaba como que, yo tenía mis, celular en, en la mesa, y estaba viéndolo con el de, con el de mi novia, y de repente, cuando dice, le vamos a marcar, y entra una videollamada, no, no puede ser, o sea, no puede ser, aparte, el número desconocido, o sea, se me, se me calió el corazón, y dije, no, oye, qué te dijo, qué te dijo tu novia, te dijo, ah, pues ya, cómo te amas, oye, se sintó más, no, estaba muy contento, tampoco se la creía, porque, empezó la videollamada, así, no, no me esperaba, cuando ustedes dijeron, tenemos el número aquí, vamos a marcarle ahora, como que no esperaba en ese momento, tan rápido, ¿sabes? Claro. Fue, fue como un momento de, así, de shock de, está pasando, o sea, no puede ser. Sí, no, 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 qué locura. Oye, Simón, nos platicabas que estás, ah, no, acabas de egresar, ¿verdad? O sea, está estudiando negocios internacionales. Sí, recién terminé, justito. Ya, en la Ciudad de México, Nacional, sí, exacto. Ya, ¿y qué, qué planes traes? Este, estás, estás aplicando a, a trabajos, o qué andas haciendo? Bueno, ahorita estoy ayudando un poco con el negocio familiar. Ah, súper. Sí, ya con lo de la pandemia y todo esto, entonces, se necesita un poquito más de ayuda. Eh, pero al mismo tiempo también quiero buscar algo más para poder expanderme. Ya. Eh, yo personalmente y crecer profesionalmente. Qué chingón. Oye, y a ver, este, este tipo de cosas siempre me, me llama la atención. O sea, ¿cómo llegaste tú al giveaway? ¿Ya me seguías? ¿Alguien te dio el pitazo? O sea, ¿cómo, cómo llegaste tú a participar? A ti se, te conocía por, eh, principalmente por los podcasts. Ok. Dime si. Bueno, bueno. ¿Aló? Ahí está, ahí está ya. Bueno. Sí, ya, listo. Sí, ya, ok. Y el giveaway me enteré por mi hermana y su novio. Se lo habían aplicado y me dijeron, te mando el, la publicación. Sí, por mi hermana. Sí. Le deben la mitad del depo. Para que le invites una cerveza. Sí, la mitad del depo. Sí, claro que sí. Fue por ella, porque de verdad, si no, no me hubiera enterado. Porque ella me mandó la publicación. Ella lo hizo y etiquetó, me había etiquetado a mí, en las tres personas que tenía que etiquetar. Y entonces me dijo, hazlo, o sea, es un depo. Ahí está, sí. Entonces, lo voy a ir. Ay, a ver, sí, te cortaste un poquito, pero nos estabas platicando que justo cuando te lo mandó. Ah, cuando me lo mandó, o sea, cuando me etiquetó, también me lo mandó. Y me estaba diciendo, es un depo, es un giveaway de un depo. No es cualquier giveaway del que uno participa y etiqueta a todos, tu lista de seguidores y a ver qué sale. Y no terminas ganando ni unas galletas. ¿La tenemos? O sea, era un giveaway, basta. Bueno, ya. Ahí está, ahí está. Sí, les decía que es un giveaway que era de un depa. Entonces me dijo, sí, por favor, hazlo. Y gracias a ella, lo terminé haciendo. No manches. Justo, justo me escribió por mensaje directo cuando anunciamos que tú has ganado. Y dijo, no manches, es mi hermano. Y supe que era tu hermana por, por el apellido. Sí. dije, no manches. Oye, pero qué fregón, que entonces fue ella quien te pasó el, el tiro para que participaras. Sí, sí, la verdad que se la debo. Porque si no. No, pues le, le debes varios millones de pesos. Oye, Simón, y, y, oye, y, a ver, nada más importante, pues es un depa que apenas se va a construir, apenas se va a construir la, la torre. Este, quizás esté en un par de años, o creo que, no sé si ya te dijeron específicamente, creo que finales del 2023, este, o inicios del 2024, no, no recuerdo. Este, ya tienes. Me dijeron mediados 2024. Mediados 2024. 2024. ¿Ya tienes pensado, este, qué vas a querer hacer con él? ¿Te vas a venir acá a la Sultana del Norte? ¿O qué vas a hacer? Quiero, quiero ir a visitar. Nunca he ido a Monterrey, la verdad. Quiero primero ver cómo. Para que vengas a ver tu depa, güey. Claro que sí. No, no he conocido Monterrey, la verdad, y se me hace un des... Pues a ver si te invita a la cena o algo. ¿Y a qué anda por acá? Va a ser... Ay, a ver, se cortó, se cortó un poquito. Como que estamos teniendo un problema. Bueno. Ahí está, ahí está ya. Ya. Entonces te vas a venir acá a Monterrey, a visitar. Sí, sí, quiero, la verdad, quiero, quiero visitar. Me encantaría, no he conocido y la verdad, siempre se me ha hecho como un destino, la verdad, increíble para ir. ¿Y qué vas a hacer con el depa? ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a poner a rentar? ¿Te vas a ir a vivir ahí o qué? La verdad, hasta ahora de mis planes, que me encantaría ponerlo a rentar. Tener como, ya por lo menos una renta fija de mes a mes. No sé, este por ahorita. No sé de aquí a, al dos, al 2024, cuáles sean los planes o cómo vayamos, pero por ahorita, me encantaría eso. No, pues qué chulada, a quién no le caería, a quién no le caería bien un flujito, todos los meses ya. Sí, sí. No, qué, qué, qué cool, Simón, la neta, me da, me da mucho gusto por ti. Este, gracias. Creo que, creo que arrancar, tú que vas empezando tu, tu carrera profesional, y ahora sí ya tu vida después de la universidad, pues el, el empezar, ¿qué te digo? Pues con este empujonzote, empujonzote patrimonial, pues solamente te pido que tomes buenas decisiones y que lo, lo disfrutes mucho con tu familia, el DEPA o los beneficios del DEPA. A ver, lo, lo volvimos a perder, ¿va? Le estamos marcando por internet, o por, como que está fallando su, su internet. Ya. Bueno. Ahí está, ahí está, como que, ah, ya. de repente, tenemos ahí problemas con, con, con el internet, pero ahí está ya. Sí, me estoy tratando de no moverme. Ya. No, qué chido, qué chido. Y, y lo más importante es que ya convenciste a tus papás de que es, es real, ¿verdad? Sí, sí, creo que esa es una de las partes más difíciles, de explicarle cómo es todo esto. Pero. Oye. La verdad que bueno que ya. Sí, buenísimo. Oye, Simón, y por último, platícanos cómo te ves a futuro. Este, te gustaría, digo, ya nos platicaste ahorita que estás ayudando ahí en el negocio familiar, pero te ves desarrollándote en una industria, quieres entrar a trabajar a algún lado, te gustaría emprender un negocio en un futuro. ¿Cómo te ves hacia adelante? Me encantaría emprender, un negocio, pero siento que ahorita principalmente es aprender un poquito de, de todo y ya con ese conocimiento, poder yo hacer crecer un negocio. Como siento que me encantaría hacer eso, pero ahorita es aplicar todos los conocimientos de, de lo que aprendí en la universidad, más los conocimientos que te das haciéndolo en práctica del día a día. para ya luego tratar de hacerlo mejor uno en algo propio. ¡Qué chingón! Simón, pues te agradezco, te agradezco mucho, eh, te felicito otra vez, tú, la suerte sin duda está de tu lado, eh, y bueno, pues seguimos en contacto cuando vengas a Monterrey, me encantará que, eh, si venimos aquí a grabar algún contenido, o vamos a comer, echamos ahí una platicadita, este, y bueno, pues creo que, creo que estaría muy padre. En general, otra vez, te felicito mucho, eh, así como te sonrió a ti la fortuna en estos días, también has que le sonría la fortuna a mucha otra gente, te mando un muy fuerte abrazo. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Que estés muy bien, bye bye. Maurice, antes de irnos. A ver. Algo que pasó en la mañanera. ¿Qué pasó en la mañanera? Algo que dijo el presidente, te lo, te lo voy a citar, te lo voy a citar. A ver. Dice, el presidente, nunca he tenido una cuenta de cheques, no sé llenar un cheque, eh, no sé manejar una tarjeta de crédito, ni nada de eso. Dijo. El presidente. Bueno, los cheques ya casi no se usan, pero para su edad sí se usaban. Sí se usaban. Mis papás los usaron, mis abuelos los usaron. Y que no sabe usar una tarjeta de crédito. No sabe usar una tarjeta de crédito. Presidente. Conozco gente, conozco gente que no usa tarjetas de crédito. Y bueno, pues es su forma de manejar su dinero. No las necesitas para generar historial crediticio, los puedes obtener de otras formas, con créditos. Pero bueno, pues es, es bien interesante que nuestro presidente no sepa, no haya usado nunca una tarjeta de crédito. Conocerá cómo funcionan las finanzas. Pues mira, cómo va el país. Qué interesante. Eso lo mencionó. ¿Y por qué lo mencionó? Se le preguntaron algo en la mañanera que se fue para allá. Ya sabes que siempre se divaga. Empieza a divagar. Si no creo que la hayan preguntado. Oiga, señor presidente, ¿usted tiene cultura financiera? ¿Quieres escucharle el video? A ver, sí. Vamos a ver. ¿Qué dijo ahora nuestro presidente? Que siempre se anda metiendo en líos. A ver, pónelo. En la mañanera de hoy, dices. ¿Fue exactamente la mañanera de hoy? Sí, en la de hoy. A ver. De cheque. Nunca he tenido una cuenta de cheque. No sé llenar un cheque, no sé manejar una tarjeta de crédito. Nada de eso. Nunca he tenido una cuenta de cheque. Señor presidente, se está perdiendo de unos instrumentos financieros que le pueden ayudar a su vida siempre y cuando lo sepa usar bien. Cuando quiera, señor presidente, invíteme y yo le enseño. Sí, pero yo creo que igual le va bien. Ya ves la casa que tiene en Estados Unidos. Bueno, a su hijo. Se me hace que lo que quieres decir es yo no necesito. Yo no necesito tarjetas esas. Con la de débito. Puro cash. Puro cash. No, buenísimo. Señores y señores, nos vamos. Así termina otro billetazo. El programa número uno de finanzas. Muchas gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.